Hola a todos, como estaba indicando en videos anteriores, estoy realizando una recopilación de páginas que siguen pagando, entre ellas por supuesto siguen siendo Swapbooks y iSense, son dos páginas para contestar encuestas que ya llevan muchísimos años en línea, son páginas confiables que podemos seguir trabajando y de hecho he comentado muchas veces que de las mejores páginas o la mejor página, la que más trabajo es iSense, debido a que es la primer página en la cual empecé a trabajar y me empezó a ir bastante bien, sobre todo con las encuestas, estas encuestas están disponibles en varios países como México, Estados Unidos, Argentina, España, regularmente en países de Latinoamérica como Venezuela, Colombia, no hay tantas encuestas porque en esos países no se llevan a cabo tantos estudios de mercado, sin embargo son páginas que podemos trabajar quizá con sistema de afiliados, si conseguimos referidos en algunos grupos de Facebook, si invitamos a algunos amigos que conozcamos de otros países, seguramente podemos también generar ganancias, iSense y Swapbooks son del mismo grupo, son dos páginas muy similares, sin embargo hay algunas diferencias, en que algunas veces hay algunas encuestas en iSense que no están en Swapbooks y viceversa, entonces podemos trabajar los dos sitios, recomiendo que trabajemos los dos porque en las dos páginas vamos a poder generar ingresos sin ningún problema, podemos retirar tarjetas de Amazon, Paypal, Skrill y para países como Estados Unidos hay mucho más métodos de pago, mucho más encuestas y lo más importante es que siguen pagando, yo ya he generado bastantes dólares con estas páginas, de hecho son las páginas con las que más he ganado dinero en internet, por eso es que las sigo compartiendo, porque son páginas fiables de ya casi 15 años pagando y podemos obtener nuestros pagos sin ningún problema, en mi caso aquí sigo teniendo bastantes comprobantes de pago de estas páginas, tengo muchos muchos comprobantes, pero el día de hoy quiero compartirles este pago que me ha llegado de 25 dólares por medio de Paypal, aquí aparece como The Rewards Store que me ha depositado, el grupo que maneja estos dos sitios es Prodage, entonces aquí les comparto comprobantes de pago para que sigan trabajando con estos sitios, con la confianza de que van a recibir sus pagos, algo que me ha gustado que es algo nuevo que han integrado en Isense, de hecho ya lo tenía en Swapbooks, en Swapbooks tenemos un sondeo diario que nos da un céntimo de dólar, no es mucho, pero tan solo por contestar esta pregunta podremos generar un poquito de más ingresos, es poquito, obviamente lo importante es contestar las encuestas grandes que son de un dólar, dos dólares, cinco dólares, sabemos que hay algunas encuestas que pagan bastante bien, pero podemos venir diariamente a contestar este sondeo diario para poder generar más ingresos, entonces tan solo nos hace una pregunta, en este caso aquí nos hace la pregunta de cuál es nuestro sabor favorito de este dulce, tenemos que contestar alguna opción, por ejemplo en este caso de fresa y aquí nos va a dar un Swapbooks, entonces podemos votar y ganar, con esa pregunta ya podemos estar generando un poquito de, en este caso de Swapbooks, que podemos ir obteniendo para canjearlo por dólares, pero como les comento lo importante son estas encuestas, también hacer ofertas, invitar amigos, descargar algunas aplicaciones y con ello generaremos más ingresos, lo mismo pasa con iSense, debido a que también ya han implementado esa encuesta diaria y podemos venir también a iSense a contestar, de hecho es la misma pregunta, si nosotros vamos aquí, nosotros tenemos que dirigirnos aquí a Surveys, podremos ver que también está la encuesta diaria y regularmente si nosotros llenamos nuestro perfil, llenar nuestro perfil es muy importante para que nos redirijan buenas encuestas, pero si nosotros llenamos ese perfil y comentamos que nosotros hablamos español, nos estarán enviando encuestas en español, regularmente aquí aparece en inglés, pero nosotros también podemos traducir al español para saber qué dice, porque muchas personas me preguntan si solamente estas encuestas están en inglés, pero nosotros también podemos hacer la traducción con el traductor de Google, entonces no nos preocupemos tanto por esta situación de que no sepamos inglés, también podemos utilizar las herramientas de traducción para poder contestar estas encuestas, y para contestar la encuesta diaria aquí está, nos van a dar un céntimo de dólar, es un pago garantizado como nos lo indica, y nos hace la misma pregunta ¿cuál es nuestro sabor favorito de este dulce? clicamos nuevamente en fresa o nuestro sabor favorito, y aquí vamos a votar y nos va a dar esta cantidad, para que vayamos incrementando poco a poco nuestro saldo, pero como les comento lo importante es utilizar estas tres opciones, que es el sistema de afiliados, hacer ofertas, hacer encuestas, aquí en completar encuestas, tenemos encuestas desde 32 centavos de dólar, 46, 3 dólares con 50, 3 dólares con 25 centavos, y con esto seguramente podremos generar muy buenos ingresos, yo en esta página genero hasta 15, 20, 25 dólares hasta en un día, entonces por eso es que las sigo recomendando, porque hay muy buenas encuestas, quizás si lleven algún tiempo, por ejemplo estas de 40 minutos, 31, pero se pueden generar muy buenos ingresos, trabajando con Swapbooks y también con Nicense, y si eres una persona que no sabes contestar encuestas, que no sabes cómo realizar estos estudios de mercado, te voy a compartir esta entrada, de cómo contestar encuestas en internet y generar ingresos, aquí está toda la información que tienes que saber, también cómo llenar tu perfil, puedes descargar este Excel, aquí comparto el mejor perfil para generar mayores ingresos, por medio de estos estudios de mercado, te dejo toda la información de este post, de los registros, en la cajita de información y también en los comentarios, simplemente quería mostrar que Isense y también Swapbooks, aún siguen pagando, espero este video te haya sido de utilidad, y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!